vamos 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 aquí está esta valienta tratando de sacar un cangrejo no se ve por vencida chiquita ese cangrejo vale la pena está un poco profundo pero no se rinda dele dele vea el hueco que ya ya mete casi que estaba la mitad del cuerpo en el hueco pero por un cangrejo que no hace uno siga siga dándole dándole no se rinda vamos chiquita dele dele no se rinda ahí está ese cangrejo siga siga ya está más cercano el que no persevera no gana ahí está vamos vamos voy a ver cómo la pulsa es haga de hueco más grande algo más grande no sea no sea vaga haga ese hueco más grande siga yo no estoy haciendo nada aquí no la fuente rompiendo siga siga yo nada más estoy haciendo un vídeo para que todo el mundo vea que usted es valienta como que te va a rendir usted tan fácil como que usted te va a rendir tan fácil siga ese cangrejo está ahí ya hizo lo más difícil eso hágale más campo exactamente eso es ahora más eso va bien bien camino no se rinda eso ahí eso eso ya siga 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 qué importa que se le vean las tetillas por si quien ahí la va a criticar por eso siga trabajando va bien ahí está ahí está este cangrejo ya casi ya casi le llega ahí está que huele algo ahí está ahí está este cangrejo va a estar asustado le dice ya me sacan de aquí pero no se rinda no se rinda vale la pena eso eso dele 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 si no por un lado por el otro la cosa es llegarle pucha cangrejo que está duro quien se iba a imaginar eso dele 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 ya casi ya casi que aquí hay mucha gente apoyándola todos estamos contigo si todos estamos contigo si siga siga no se distraiga vaya vaya no se distraiga dele a eso háblele más campo eso es lo que usted necesita háblele más campo aquí estamos apoyándola moralmente hay un montón de gente viendo este video y está con usted apoyándola todos sabemos comerse una langosta para nosotros no es barato igual para usted comerse un cangrejo le hay que pagar un precio dele dele pucha cangrejo que está duro no se rinda vamos vamos hay que ir si no otro se lo quita dele dele vamos vamos no se rinda ya casi ya casi dele dele usted que está viendo chiquitillo esperando que su mamá saque el cangrejo uy ya lo agarró oigan como suena vio que valió la pena ya lo agarró sáquelo para que la gente lo vea para que vean por qué usted luchó tanto uy que ahí está vean el cangrejo tanta matada bueno no fue muy grande pero ahí no ah pues le sacó una pina ahí está veanlo ahí está ya lo sacó vio que valió la pena yo le dije ay se le va se le va babosa ya lo agarró otra vez que rica cangrejada se dice vean que práctica como lo agarra bueno no nos quiso enseñar como lo abre pero ellos normalmente lo abren en dos y apenas a tiempo porque vean lo que viene ahí hubiera perdido el cangrejado de chiquitillo viene a ver que quedó se llegó tarde no quedó nada nada quedó ya su mamá se lo llevó pero vean de viene toda la chusma ahí vean ahí está toda feliz comiéndose el cangrejo que sacó que rico cuando las cosas cuestan saben mejor que rica el chiquitillo quiere robarle parte y la de ella dice no 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 yo lo saqué vaya a buscarse su propio cangrejo y no 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 y entonces con que